a finales de enero justamente en esa última semana dos sujetos caminaban por el sector de multicentro en desamparados y asaltaron a un joven motociclista que se encargaba de repartir comida en una de las plataformas y es que según los vecinos esta situación extraña muchísimo puesto que el lugar es bastante tranquilo y son situaciones que no se presentan en este sector específicamente vamos a ampliar toda esta información en la siguiente nota pues uno de los vecinos nos contó, nos reveló que justamente en ese momento estaba fuera también la motocicleta de su hijo que precisamente no se llevaron una cámara de seguridad captó el instante en que dos sujetos le arrebataron una motocicleta a un trabajador de plataforma detrás de multicentro en desamparados tal y como se observan las imágenes los sospechosos van caminando, ven al motociclista se abalanzan sobre él y le quitan el vehículo en un intento desesperado por conseguir ayuda el repartidor le hace señas al conductor de un carro pero este continúa su camino justamente en ese momento la motocicleta del hijo de don Gustavo Picado estaba estacionada por fuera de su casa pero los sospechosos ni la volvieron a ver mi hijo la mantiene y la deja, la pone ahí y de hecho usted ve el video, no sé si ustedes han visto el video, hay dos motos hay una en el lado izquierdo y hay el otro lado derecho, el lado derecho es la de mi hijo y siempre él llega y se la deja mientras está comiendo porque vuelve a salir y entonces él la tenía ahí y la otra estaba a otro lado, el otro lado de la cera o sea fue simplemente agarrar al muchacho como ya la tiene encendida es muy fácil montarse, bajarlo y pum de acuerdo con los vecinos este sector es muy tranquilo pero les preocupa esta situación son años de nosotros de vivir acá y son gente extraña, o sea gente ajena acá y es gente que a veces nosotros mismos tenemos la culpa porque les regalamos o les regalamos cosas para que ellos estén pasando según la policía municipal entre las zonas calientes de este sector están la zona más caliente que tenemos nosotros es siempre el distrito centro pero no el casco central, el casco central cuadras a la redonda del parque son zonas prácticamente 100% seguras la zona que más registra delitos en asaltos en el distrito centro de San Parados es entre el límite con otros cantones como San José el límite con San José llegando a San Sebastián y la zona de la parte de atrás del multicentro de San Parados el mall multicentro esa es la zona que ha tenido más reporte de temas de asaltos según criminólogos y expertos en seguridad por lo general los delincuentes son oportunistas pero no falta el que realice actividades de inteligencia las zonas más frecuentes van a depender de la zona y las características de las víctimas en que se den los delitos por ejemplo en las zonas residenciales zonas comerciales o fábricas pueden variar en horarios matutinos y nocturnos dependiendo del movimiento de las personas también tenemos que ver que las armas más utilizadas por los victimarios son las armas blancas o consoportantes y las armas de fuego según los datos suministrados por el OIJ el 52% de los asaltos en el cantón de San Parados se dan desde las 6 de la tarde hasta la medianoche siendo la tarde-noche el momento más apetecido por los delincuentes en esta zona cabe mencionar y es muy importante que los datos que nos suministran son basados únicamente en denuncias interpuestas de los 30 asaltos denunciados a la fecha 6 han sido con arma blanca y 6 con arma de fuego podemos observar que el comportamiento de estos delincuentes en su mayoría es la utilización de armas de este tipo para cometer sus actos de robo los expertos recomiendan no exponer artículos de valor mucho menos en horas de la noche y estar atentos al entorno para protegerse le informó Maricruz Brenes Noticias Telediario compañeros y amigos televidentes es justamente esta situación que mantiene muy preocupados a los vecinos de multicentro en desamparados pues como les mencionábamos al principio de esta nota es un sector bastante tranquilo y también según decían los expertos hay delincuentes que son oportunistas que están viendo en qué momento una persona está distraída para realizar el robo para cometer este tipo de delitos e incluso también hay quienes realizan rondas por diferentes comunidades para ver quiénes pueden ser sus posibles víctimas es por ello que los analistas los expertos e incluso las mismas autoridades recomiendan y solicitan el favor de no mostrar lo que son artículos electrónicos o dinero en efectivo incluso las tarjetas en zonas donde hay poca población en zonas donde son poco transitadas de momento la información que tenemos ustedes continúan con más en el estudio principal bien Maricruz muchísimas gracias 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 gracias